En Santa Marta, desde el más rico hasta el más pobre, sufre los mismos problemas por la falta de acueducto y alcantarillado. Estuvimos allí en la capital del Magdalena e hicimos la radiografía del agua. Informe especial. Para entender la crisis del agua en Santa Marta, hay que conocer cuatro variables muy importantes. El crecimiento del sector turístico, la llegada de población desplazada por la violencia, la migración de venezolanos y el crecimiento desordenado de la ciudad. Veamos esta radiografía del problema. Informe especial. Para tener agua potable en Santa Marta, cualquier familia debe contar con un sistema de bombeo en su domicilio. No importa si es rico, muy pobre o si es clase media o si tiene su apartamento en el sector turístico, donde se supone no falta el agua. Cada uno, en su medida, vive su propio calvario. Veamos. Esta terraza verde también aporta la sostenibilidad. Angélica Fernández gerencia un moderno hotel en el sector del Rodadero. Mientras recorremos el lugar, dice que el edificio es autosostenible y ecológicamente muy responsable porque no se pierde una gota de agua. Tenemos un sistema de recolección de agua de todos los aires acondicionados y de escorrentía de las zonas verdes. Pasan por un filtro de cebolita y luego a un tanque de almacenamiento y pasan a un sistema de riego automatizado nuevamente a hacer riego de todas las zonas verdes del hotel. También dice que el proyecto no arranca porque no cuentan con el servicio de acueducto. Peor aún, que debieron construir con sus propios recursos las redes hasta donde pasará el tubo del agua. Nos encontramos que nos toca hacer otra mega hora prácticamente para poder conectarnos al punto viable porque los puntos cercanos están colapsados. Como todos en Santa Marta, dice que también cuentan con un sistema de bombeo y dos gigantescos tanques de almacenamiento. Para tener alrededor de 200 metros cúbicos de almacenamiento para evitar quedarnos sin agua porque es una situación constante en Santa Marta. Desde el apartamento de Alejandro, a pocas cuadras de allí, hay una de las mejores vistas de la ciudad. Con el fondo de la hermosa bahía, él cuenta que tampoco ellos escapan al problema del agua. La necesidad del tanque profundo, la motobomba, el consumo de la energía, el tanque elevado, eso no conoce estrato. Es lo mismo, estrato 1 al estrato 6 o los hoteleros o los industriales. Todos tenemos que tener lo mismo si queremos recibir el agua en el lavaplatos, en el lavamanos, en la ducha. En las épocas de sequía, su relajante piscina se convierte en plan de emergencia. Cuando se da el verano, pues no recibimos el agua de la empresa, se nos agotan las exigencias. Abajo toca racionar y hay el momento en que tenemos que utilizar la piscina para proveerle el agua a quienes están hospedados aquí. En la misma cuadra del edificio, este vertimiento de aguas residuales se volvió una constante en el sector. Falta como una buena administración, falta de inversiones porque Santa Marta da plata. Pero entonces, ¿a dónde se hace? Entonces, el turismo se queda. Las aguas residuales van a parar al canal de La Iguana y allí desemboca a solo unos metros en esta playa donde se bañan miles de turistas. En otro sector de la ciudad, el problema es constante. Es María Eugenia, uno de los barrios populares más antiguos de la ciudad. Aquí todos necesitan un motorcito como este. Si no lo tienen, no tendrán agua. Eso lo sabe muy bien Modesta Fuentes, que lo único que tiene de un registro del acueducto es una vieja tapa que solo sirve para trancar la puerta. ¿La motobomba es un elemento indispensable aquí en Santa Marta? El que no tiene motobomba, está, como dicen por ahí, federado. El problema no es sencillo y empieza por el crecimiento demográfico de la ciudad en los últimos años. No solo creció la visita de turistas, que se volvió permanente, sino que la ciudad fue receptora de desplazados por la violencia y la población migrante venezolana. Solo basta observar estas imágenes satelitales tomadas en distintos momentos. Esta era Santa Marta en 1985 y esta es en el 2021. El crecimiento desaforado de la ciudad es evidente en el tiempo. Cerros Vírgenes hoy están totalmente poblados y todos demandan servicios públicos. Pero no es el único problema. Las conexiones ilegales generan pérdidas del orden del 58%. Por eso, el ingeniero Luis Felipe Gutiérrez, consultor en temas de acueducto, dice que se debe atacar varios frentes para estabilizar el sistema. El tema es definitivamente una solución de carácter integral, donde no solamente podemos ver los aspectos de distribución o de necesidades de oferta, sino que también tenemos que ver, por ejemplo, el tema del alcantarillado sanitario y el alcantarillado pluvial. Y que podamos hacer una gestión integral del recurso hídrico de manera óptima. La solución pasa inclusive por el relacionamiento de las comunidades indígenas, que desde la parte alta cuidan las cuencas de aguas de los ríos. Pero no sirve garantizar grandes caudales si sus redes de distribución fallan. Un claro ejemplo de la deficiencia del sistema de alcantarillado lo encontramos justamente en el corazón del sector turístico. Estamos ubicados en el sur del rodadero, en un sector donde se concentran las principales cadenas hoteleras de la ciudad. Lo que ustedes ven en este lugar son obras provisionales de una red de aguas residuales que prometía llevar el agua 17 metros hacia el colector sur, que queda en este lugar. El problema es que esta obra empezó hace ocho años y aún no conoce final. Omar García es el presidente ejecutivo de Cotelco, que reúne al gremio de los hoteleros. Aunque es uno de los renglones más importantes de la economía, dice que no es fácil hacer empresa en Santa Marta. Cuando llega un hotelero nuevo, yo que llevo mucho tiempo, me toca contarle la realidad, que es como el macondo de García Márquez que nació en esta tierra. O sea, es una historia que hay que contarle lo que sufrimos para tener agua potable, para tener alcantarillado, para poder solucionar el problema de aguas residuales en las calles, las aguas lluvias. El atraso es evidente y realmente se ha convertido en un viacrucis para sus habitantes, pero también se han hecho esfuerzos con poco dinero. En este momento nos encontramos en la cola o en la parte final del circuito de distribución de la línea sur. Este es el barrio Libertador y precisamente aquí lo que se logró fue que haciendo unos cierres, una instalación de unas válvulas, pudimos garantizar entonces que el agua no siga hacia otro sector, sino que queda estanca. Y por lo tanto, se garantiza suficiente presión en esa zona. En barrios como El Reposo o Los Almendros se han hecho importantes intervenciones para llevar agua a más usuarios. Por eso ya se empiezan a ver casos como el de Andrés Yepes, que accedió a mostrarnos cómo le está llegando el servicio a su vivienda. El agua normalmente llegaba cada semana, tenía que abrir uno los martes, los miércoles. Ahora tú abres todos los días y pues cada vez que abres te llega el agua normalmente, gracias a Dios. O Juan Francisco, que reconoce que ha habido un cambio positivo. Ha mejorado sustancialmente la prestación del servicio, sobre todo de que realmente pues no hay esos tantos días sin agua como anteriormente. En las partes altas de la ciudad se han rescatado tanques que garantizan el servicio a centenares de usuarios. Lo dice doña Denise Cardona, del barrio Pastrana, que recuerda los días difíciles del agua. Muy difícil, difícil porque uno tenía que andar buscando agua y a veces venía un camioncito y le llevaba los tanques a uno a llenarlos por allá y se los traía. Y a veces compraba uno el carro tanque, pero a veces no lo dejaban subir. Pero la cosa cambió con el arreglo de los tanques. Cuando ya arreglaron las albercas de nuevo, que volvieron a continuar a llenarlas. Sí, y ahora permanece así, que siempre tienen agua y como está lloviendo ahora, ya uno casi no sufre por el agua. Para el ingeniero Gutiérrez, la empresa de servicios públicos no puede ser manejada al vaivén de los políticos y debe imperar el carácter técnico de quienes saben administrar el sistema de acueducto. Podemos ver, por ejemplo, que casos como EPM o acueducto de Bogotá o empresas públicas de Bucaramanga son modelos en los que existe una administración pública, pero en las que impera un tipo de gobierno corporativo que es el que le puede dar garantías a la ciudadanía de que se están haciendo las cosas bien. Se acercan las elecciones y sin duda el tema del agua volverá a ser, como lo ha sido siempre, un caballito de batalla para los políticos. Todos saben que vendrán nuevas promesas, pero los ciudadanos solo quieren un hecho histórico, que por fin alguien le ponga solución a este problema.